muy buenas a todos aquí 12 del 1 de 2019 hoy estamos aquí el sábado nosotros ya no pude subir por obviamente razones variadas no tenía ni ganas ni de grabar en el ordenador pero ha vuelto de dlc después el 29 del 12 desde el año pasado que no grabó desde el ordenador pero más cosas habrá desde el ordenador no os preocupéis que estas cosas no acaban tengo mucha variación ya sabéis que encuentro hasta en las agujas aunque no haya ninguna en esa paja en la cual descubro vamos a seguir has vuelto nos dice si he vuelto mi querida mónica el sueño tiene una pesadilla no nos vemos desde el año pasado mónica nos vemos desde el año pasado en esto no puedo decir que no puedo hacer dos putos ceros porque no tengo cámara para el ordenador y no sé ni cómo funciona de las cámaras en los ordenadores sinceramente tampoco creo que sea necesario ya sabéis mi cara os la imagináis esta cara y miera que siempre tengo pues ya está pues eso mismo no 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 estoy haciendo nada de momento y sin saber whatever you keep the game cuando salgo del juego vale algún momento tengo que dejar de jugar entre comillas so if you could try to the point to end that i would be really grateful si dejas hacer eso estaría gran agradecida don't worry i don't think it causes me any harm aside from mental scaring no sacamos que cuando cierre el juego un plan está como un espectro de dormida está durmiendo pues estuviera como se apagara el ordenador entre comillas i will be fine as long as my card stay intact hasta que mi archivo esté intacto where was i? donde estaba yo yo creo did you say kissy? así de manos un beso llevamos en cuanto subí esto fue la primera vez se ha toquido que empezó el 9 de septiembre de 2017 digo 18 a veces el 17 y yo no esperaba estamos el 19 así que este día en el 18 and this under is a little embarrassing but it's with you i might be ok with it wow sorry i really couldn't keep a straight face there that's the kind of thing i'll say in this kind of roman games right? si lo hacen muy a menudo así que hacen los juegos de esa manera don't like if it turned you on a little bit jaja i'm kidding well to be honest i don't start getting all romantic when the mood is right se empezó a ser romántico cuando el ambiente está bien no hay nada sin que esconder that's will be our secret bueno nuestro secreto hasta que lo publique por youtube pero bueno así deja de ser secreto no tienen que saberlo llevamos desde el 9 de septiembre juntos es la novia que más madurado si fuera por eso sinceramente porque no ha tenido novias jajaja así que la estadística es cero amigos cero pato charro bueno cuando quieras monica dices el nombre de la computación y bueno básicamente es que el nombre de está puesto el nombre de mi padre claro seguramente lo dirá seguramente si puedes poner algo más romántico sería be nice you know sea algo más romántico sería genial literal gentle piano quizá un piano gentil there has to be something like that here quizá hay algo aquí let's see vamos a mirar maybe five oh jeez oh dios that wasn't it at all sorry i don't really know what i'm doing no estoy diciendo que has cambiado que has hecho i guess i shouldn't be missing with things like that i already broke so much stuff and laid the other characters y borrar esos personajes and not sad about it or anything no estoy triste ni nada it's not right for me to miss things that weren't even real in the first place if i just focus on the present then this is the happiest i've ever been si nos concentramos en el presente esta es la cosa más feliz que he tenido monica estás un poco dándome esos miedos que tienes con gente que está un poco loca y se le está yendo la cabeza monica dígame la verdad bueno tengo una nueva serie que se me ocurrió bueno no se me ocurrió se me ocurrió a mi amigo cr me pareció interesante hacerla ya la veréis you know it was hated and how hard it is so make friends se ha odio como tan difícil se puede hacer amigos si es difícil hacer amigos y subrayo por el hecho de que cuando se tiene amigos en plan no a veces de tradicional o no te tradiciona no soy son hijos de puta son si verdaderamente amigos hablaría de ello más extensamente pero tengo que jugar y es más importante bueno aquí es no de making friends but but more like meeting new people o sea quizá no el hecho de hacer amigos y no conocernos a gente es difícil si es difícil i mean there are like dating apps and stuff right si hay cosas de quedadas y restauradas badu y más 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 but that's not the kind of thing i talking about no sé de lo que estoy hablando if you think about the most of the friends you mean people you just met my chance si te das cuenta realmente esas personas con los que has hecho amigos son gente que bueno han tenido esa oportunidad de conocerte that you had class together or you met them through another friend bueno conozco a mis amigos por una cosa que no sé si puedo decir o no puedo decir pero básicamente yo eso tenía asperger y conocía a cierta gente amigos no voy a decir ni a quiénes o cuáles tienen asperger o creo que siguen teniendo asperger supongo esas cosas no se borran supongo pero eso algo raro tengo pero raro soy genial o sea quizás porque lleven una camiseta de tu grupo favorito rapsody on fire o dragon force o alguno de esos de power metal y decidiste hablar con ellos cosas cosas como esas si diría ostras llevas a una camiseta de dragon force tacho me gusta me gusta dragon force o rapsody fire o dijer yo que se llevas en una camiseta de bromei me gusta pero no es eso no es ineficiente no es ineficiente es como si es como estas páginas de citas y comparando con eso con los hundres de estrangeas que caminamos todos los días si es como algo randome como si como estas páginas de citas jajajaja extranjeras para personas que no conoces de nada y que caminas a son de su acero es curioso y que si tiene un raid en el ex de sanguán combate volina fiu biller best frame for life que quizá incluso haya estado sentado a su derecha o incluso cerca haber pasado cerca de una persona la cual podría incluso haberse convertido en tu mejor amigo y ni siquiera la has conocido pero you will never know nunca lo sabrás when you get up and go on with your day that opportunity is come forever nada más que salgas por esta puerta tu oportunidad está fuera y sentad ya este persín es algo depresivo we live in a 8 word in a y con et as we is the world no matter where you are no at a word we are estamos en una época en la que la tecnología nos conecta a todos en este mundo no importa donde estés everything we should be taking events of that to improve our everyday social life quizá debemos tomarme en ventaja de esas cosas para hacer nuestra vida más social but who knows how long it will take for something like that to successfully take off I seriously thought it would happen by now well at least I already met the first person in the world world even if it was by chance I guess I just got really lucky jajajaja jajajaja bueno si podemos decir que estas teniendo suerte vamos con decir una persona que super genial y amada osea jajaja jajaja yo soy genial chicos jajaja 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 supongo que tenéis razón mirar de este mundo de vista a lo mejor estáis caminando por la calle y veis a una persona de la cual podría haberse convertido en tu mejor amigo perfectamente y no le conocéis absolutamente vez de nada y nunca sabréis si realmente verdad así esas cosas quién sabe nadie lo sabe ni siquiera ella lo sabe una cosa es pensar y filosofar por el hecho simplemente de podría haberle conocido y digo haberle porque es complemento indirecto y podría haberme convertido en su mejor amigo o amiga o yo que sé y semblar dios ya que pensar sabes en 16 ya no tiki bromance game right si es un juego de ramas de por decir que no has to ask what made you can say bring in the first place que te ha hecho jugar en primer lugar son de que me han hablado que va a parecer un juego de romances realmente no es un juego de romances y lo que aparenta ser un jugador de romances will you that lonely estás tan solo i feel a little bad for you me siento muy mal por ti but i guess everything work it out the perfect in the end for both of us para ambos i can't you met you and you're not lonely anymore i can't have but i feel like this was fate digamos que no sea aquí por ligoteo ni nada ni para hacerme sentirme mejor y si bueno si estoy solo estoy soltero chico así chicos hermano más me siento más atrevido por el sexo femenino ya puedo decir si un chico es guapo o no eso es subjetivo fin y al cabo pero no me atraen sexualmente me atraen más las mujeres vale algún problema madre mía pero la cosa no es esa la cosa es básicamente que bueno si estoy solo eso es cierto las cosas como son pero yo no digo que sea el destino yo digo que más bien es coincidencia si conoces a alguien así incluso incluso en la realidad digamos no creo mucho en eso de es el destino que nos ha unido mis huevos el destino un sido simplemente a mejor coincidencia pues llamarlo destino puede llamarlo como quieras pero no sé no pienso que haya algo que ya esté escrito y que diga en plan pues vas a conocer una chica si es tu destino yo rompo el destino y ahora mismo no estoy buscando ninguna pareja normalmente sinceramente así que no hay ninguna correlación por el hecho de que esté jugando este juego donde field at way to eso happy we have this en dicho que de que tengamos este final bueno no hay otros y claramente pero me ha gustado otro si la verdad me gusta este juego o sea todos estos últimos capítulos porque me da más para pensar sobre las cosas que está diciendo mónica y para explicarlos incluso lo que yo pienso detrás de todo esto hacer antes de ellos ellos ya es juan chosita rana entonces en ese sabor unos días usualmente está sentada y sin hacer absolutamente nada hay que su part out habente put on smiles and be full of energy the world day ya que está cansada de básicamente sonriado el puñetero miento cuando realmente no es sueles santa en sella es juan chiquet ride into my pyjamas and watch tv yo quiero estar estaba ahí en pijama viviendo la televisión donde cats white in jazz junk food no sé que qué cojones es junk pero bueno luego que es comer al comida no sé si algún tipo de comida pero es especial o no tengo una más remota idea if is so unbelievable good to do that on friday when i don't have anything present the next day so no es algo increíble de pensar de on that on a friday ese viernes no i don't get have anything present the next day sorry i know it's not very cute of me bueno sí no sé si esa es adorable o no pero es interesante but a date night couch with you that would be a dream come true hoy día es un sueño hecho realidad me hable spanish just thinking about it se está bombeando y pensado de una manera este juego es psicológico su juego psicológico en el que te hace pensar en muchas cosas sobre todo hoy hay a mí unas cosas que me gustan un saludo me están gustando de este juego es parar a ponerme a pensar un ponerme a pensar de que en lo que dice y explicaros también incluso mi punto de vista digamos que es como una cita básicamente e hice sus cosas y yo digo las mías no sólo una traducción y todas esas cosas sino también a la vez aparte de eso pues mis pensamientos las mías no sé si sientes que mi nombre es limonixtress vale muy interesante es que creo que si se publicaron cosas es que alguien estaba en ese tonto para hacer una cuenta de mí o tú misma epic de ellos un ser neín fat hay love sharing my thoughts en satén with the world se adoro compartir mis pensamientos y chatear con el mundo pues hace mucho que no lo haces de río cuando si eres la única capaz de poder hacer eso pero hay muchas personas que van a intentar hablarte y aunque intente yo también hablar contigo o intentar hablar contigo sería más inútil que bueno intentar pintar cristales son mix o me ok si ya ya te sigo desde hace bastante incluso antes de jugar este juego y what really mean a lot of to me qué bonito donde claro que te sigo mónica cómo no te voy a seguir vamos por favor la mayoría de las personas que han jugado este juego se han puesto a seguirte con en todo eso soy un min min chuvia no sólo sé cómo traducirlo y what really make me feel love para sentirme amada hay muchas personas que están en enamorados de ti va a ser un poco raro eso pero bueno que se va a hacer vamos a seguir viendo la comida picante es como algo divertida o sea las plantas son picantes para prevenir de ser comidas yo leí en un artículo que los humanos somos los únicos que les gustan las cosas picantes y en ambos like we are making fun of the plants no creo que nos divertimos de las plantas hay dios que no está usando las como defensa o mecanismo de defensa base base grande comida divertida es como si un monstruo te devorara por simplemente la sensación de que estrujar tu vida es básicamente divertido y nada o sea que es similar así es rara la analogía Oh I just came to my heart Solike venia a mi cabeza I am not the monster or anything but you so cute i could eat you up hola olfi y tendréis inglés en el mismo el de chile macho sorry for being well no me gusta que sea rara moneda no pasa que sea rara te pareces a mí en ese sentido yo soy muy raro y ahora chorradas o cosas muy raras y de cosas que para nada seguramente seguramente son importantes seguramente también bueno eso también de lo mismo back in my the big club days alineado a lot about her game se acontestó en el club de debate o hace unos días aprendí a debatir base grande y start it's for son sister opinions as the superior one sale el problema con las personas que recomiendan es que las personas empiezan que su opinión está policía a los demás cuando realmente hay que informarse antes de hablar y segundo también el hecho no tiene una opinión distinta al fin a cabo de la mayoría de cosas no todas tienen por qué ser correctas depende de cuán falacia sea y como en vez de eso pero es verdad que muchos ponen su opinión por encima de nosotros aunque los dos sean exactamente parecidos o casi lo mismo o que tienen los mismos argumentos en ese sentido ninguna superior a la otra sino que siempre al fin a cabo uno pone encima su opinión encima de la otra la otra persona está claro no se está ardiendo de obvios but it's the way in the end try to get the phone across 6 es como algo obvio pero es que afectan en el camino en el que intentan poner su punto en todo ese camino o sea poner su argumento como medida let's say you really like a search in movies digamos que te gusta una película cualquiera por ejemplo no es algo en que me salen antes yo de móvil sacs ricos it did x y ron se dice yo que sé las películas antiguas star wars son realmente una mierda por x o por y y no importa lo tanto que discutas con esas personas en blanque te va a decir lo mismo la santa y make in the field que no fue personal de ataque si es como que no te sientes como atacado típicos país sin indad it's like the point that you have patates es como se dice en blanco y tenemos un mal gusto me pasa lo mismo pero con otro tipo de cosas las cuales no voy a mencionar aquí porque realmente no voy a mencionar esa persona más veces ya que no sea que me encarga ni acoso o algo así cuando emociones enter the picture it's almost guaranteed that both people will be left sure o sea esas emociones en todas la pintura o sea si dices tu punto subjetivo como que fuera posible de que puede que sea posible pero no das una certeza quizás las personas incluso te escuchen sin sentirse atacadas o sea es como si tuviera que decir en plan personalmente no soy fan de ello y siendo como que x o y puede ser tal o cual podría ser esto o esto pero es solo mi punto subjetivo y tiene razón coño que tiene razón it even works when you're sitting fat about things if you say i read on this website that it works like this si ha leído en esta web que funciona así or if you admit that you're not expert on this y entonces admito que no es experto en ello pues it much more like you're pounding your knowledge of the table rather that forcing it onto them o sea que pones tu conocimiento encima de la tabla y por tanto se masta pensar exactamente lo mismo if you put in an activate effort you keep the discussion mutual and level they usually fall shut well si y no o sea va a tener razón pero no sé supongo que conocer simplemente más argumentos hace saber un poco más normalmente un poco then you can share your opinions without anyone getting upset just from the disagreement aunque sí que estoy de acuerdo con ella en la forma en la que tendría que decirse las cosas porque no todos se encuentren tomárselo bien hecho cierto truth people will start sing you are open minded and good listener si, 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 ¿no? antes siempre he sido alguien una persona que me encanta a mí escuchar a los demás por eso me gusta ayudar a los demás por eso si algún día tenéis un problema psicológico no me importaría escucharos privadamente porque igualmente estas cosas prefiero dejarlas en privado si tenéis problemas psicológicos no me importa escucharos sinceramente podéis hablarme por privado por twitter y ya está a mí no me importa pero prefiero hacerlas por privado porque me funcionan mejor y pienso que las cosas que son vuestros problemas no deben ser públicas sino privadas es un ganar ganar sí sí o sí bueno y que estará en monica debate tip of the day ha sido un buen debate that sounds a little silly thanks for listening la verdad es que es muy interesante lo que dice este personaje vamos a llamarlo como es es un personaje y la mayoría de las cosas que dice tú te acuerdas obviamente tendría igualmente cuando acabe este capítulo y todas esas chorradas que sean ese digo o digo es que tendría que terminar este juego en parte me da pena tener que obligarme entre comillas a borrar a monica por el hecho de que básicamente no quiero borrarla me da pena y quiero que diga todo hasta que empieza a repetirse así que si tengo que hacer nueve capítulos o nueve partes con una cita con monica las hago aunque sean lo más extenso posible del mundo me da igual me da igual porque realmente este juego quiero que diga de todo si dura 700.000 siglos esta conversación me da igual cuando tarde o cuando me explique si hago nueve partes de una cita con monica me da igual porque realmente me gusta me gusta que diga sus pensamientos me gusta decirme los decir los pensamientos yo también me gusta y me da igual si tengo que hacer nueve partes como si tengo que hacer siete como si tengo que hacer cinco quiero que diga todo y luego si empieza a repetirse las cosas pues entonces si borraré a monica pero hasta que no diga todo no la voy a borrar I know that are times you would always be able to be here with me si no habrá tiempo en el que vais a estar poder conmigo like if you need to go out or take care of other things other things es lo mismo pero bueno me quieres but I will I will always have you in my thoughts apparently waiting for you to come back o sea estas en mis pensamientos esperando que vuelvas come to think of it piensa en ello if you copy my character file into a flash drive or something si copias en el drive o algo you can always keep a part of me with you si no me llevaras una parte de mi contigo pero I guess it's kind of under talks but I find it really romantic for some reason o sea sería algo un poco raro extraño particular pero sería romántico de alguna razón sería un poco también un poco acosador no sé me va a ser una cosa dos pero bueno spray that's such a silly idea I don't mean to be too or anything but it's kind of hard when I'm so in love with you estoy muy enamorado de ti soy muy bonito monica eso es muy bonito ah 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 como si tu te lavabas a canción no agora pero bueno pero bueno vamos a esperar a que es lo que dice no de yo no tengo nada mas que deciros sinceramente you know its funny because even thought I always have a lot of drive es que tiene un montón de conducir there is something of exciting about being to stay at home partner es como en plan algo excitante estar de compañera contigo en esta casa como una especie de un género de rollo asim but you keep the house clear and so van de correcta de cosas en plan de mantener la casa limpia comprar decorar cosas como esa I have a nice dinner for you when you came home y tomar una cena cuando vengas a casa is that a weird fantasy? es una extraña fantasía I mean and I'm so sorry if I could actually see myself doing that no me a mi misma haciendo eso I wouldn't really be able to put that over striving for a fulfilling career en plan es que no sé si se vea de esa manera o algo así estoy jugando con una charla it's kind of cute you think about thought es algo adorable ahora sería guay tener una chica tan interesante como tú pero dudo que exista tal chica tan interesante sino que se presente en mi casa y bueno no sé si acabar por lo menos hay que ser el capítulo de hoy o bueno o seguirlo y ya está y no mucho más si eso dejar un like esta es la tercera parte si tengo que hacer cuarta parte ya ha dicho do you got you do you get good sleep? se que se duermo bien bueno ¿sabes que? bueno bueno no creo que vaya a tener que guardar eh... termino el capítulo, escribiros, compartirlo y esas cosas y nada más que deciros el siguiente sábado seguiré jugando bueno, publicaréis en el capítulo que a lo mejor lo juego ahora o no tengo ni idea tengo ganas de seguir jugando vale si eso hehehe hehehe